vicky ávila comparó al hijo de joe biden con el hijo del presidente petro nicolás petro queriendo ser hijo de bide la periodista y ahora candidata presidencial comparó reciente indulto que recibió el hijo del presidente de eeuu joe biden con la situación judicial de nicolás petro y dijo que en dicho caso van paso a paso el presidente de eeuu joe biden informó el domingo 1º de diciembre que concedió un perdón a su hijo hunter biden condenado en junio por tres delitos vinculados a la posesión de armas tras haber ocultado su adicción a las drogas en el momento de la compra de una pistola biden argumentó que los problemas legales de su hijo fueron provocados por sus adversarios políticos dicha situación generó todo tipo de comentarios y reacciones en el país entre quienes decidieron hacer un comentario al respecto se encuentra la candidata presidencial y periodista victoria eugenia dávila hoyos conocida como vicky ávila dávila aprovechó la situación para echar un vainas al presidente de la república gustavo petro urrego pues la periodista comentó que en este momento el primogénito del primer mandatario colombiano nicolás petro estaba queriendo ser el hijo de joe biden vicky ávila expresó en su publicación de x que nicolás petro podría desear ser hijo de joe biden por la intervención favorable en su caso y comparó dicha situación con la situación judicial del hijo del presidente mencionó de igual manera que el primogénito del presidente petro cuenta con el apoyo de la fiscal general luz ariana camargo que le ha facilitado su camino legal a remover al fiscal que había llevado el caso a juicio y buscar un arreglo desesperado según dávila esto ocurre a pesar de que las pruebas en corta nicolás petro son contundentes e irreputables en este momento nicolás petro queriendo ser hijo de biden en todo caso aquí va paso a paso y descarada mente pero petro tiene a su fiscal camargo quien ya le dio ha ido limpiando el camino al hijo de petro le quitó el caso al fiscal que los llevó a juicio y busca en un arreglo desesperado todo porque las pruebas contra nicolás petro son contundentes e irreputables escribió la candidata presidencial por medio de su cuenta x dávila recordó de igual manera que inicialmente nicolás petro declaró ante los fiscales que su padre estaba al tanto de una supuesta donación ilegal a la campaña y su círculo cercano sin embargo tras una visita de su padre gustavo petro todo parece haber cambiado vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar el hijo de petro había salpicado a su papá frente a los fiscales a la campaña y al entorno más cercano dijo que su papá sabía de la supuesta donación ilegal después de una visita de petro a nicolás todo cambió comentó la candidata presidencial además de vicky ávila otras personalidades políticas como la senadora del partido alianza verde angélica losalo también hizo una publicación en su cuenta de x quien criticó dicha decisión por parte del presidente joe biden y comentó que afortunadamente en colombia no existe una facultad similar fatal ejemplo por fortuna no existe en la constitución de colombia una facultad similar para ningún gobierno presidente o funcionario de turno escribió la legisladora perteneciente a la comisión cuarta del senado de la república en cuanto al indulto del hijo el presidente de eeuu biden expresó en un mensaje que sus adversarios buscaron perjudicar a su hijo quien fue sometido a un juicio de manera parcial e iniquivo según él ninguna persona razonable que mire a los hechos en los casos de hunter puede llegar a otra conclusión de que hunter fue puesto en la mira solo porque es mi hijo argumento durante la última ceremonia indulto de pavos por acción de gracias de su mandato antes del regreso de don al tono a la casa blanca john biden dejó en claro que no otorgaría un perdón presidencial a su hijo hunter dicho indulto abarca cualquier acto ilícito a nivel federal que hunter biden pudiera haber cometido desde el primero de enero de 2014 hasta el primero de diciembre de 2024 esto implica que no enfrentará condenas por dichos actos y se elimina la posibilidad de encarcelamiento la media incluye todo el tiempo que estuvo la junta directiva de burisma una compañía de gas de un lucrado